La relación que la mayoría de los seres humanos tenemos con el agua es para gastarla, ¿ya? Y muy poca gente está sembrando. Esa desarmonía que hay entre la producción y el consumo se pueda nivelar mínimamente. Porque si hay muy pocos sembrando y hay muchos gastando, las pocas fuentes de agua que tenemos en el mundo, sin duda que van hacia la crisis. ¿Qué crees que va a pasar con el mundo de aquí a unos 100 años? No sé, porque ya no da también papa, haba también, más antes daba. Ahora ya no quiere dar con este no más allá, con, ¿qué se llama? Con remedios así fumigamos. Eso no más se da. ¿Y sus fumigas? Cuando no fumigamos, ya no da. Los bichos entran, ya no da. Nosotros casi en el valle, que es un valle, y allá es donde producimos maíz y hortalizas. Y justamente, pero, estamos preocupados con los regantes, el agua es muy poco. Y casi nosotros al año regamos dos veces, dos veces, y largamos dos veces, y llegamos dos veces. Pero no, nosotros no garantizamos nuestros productos con dos largadas. Entonces, nosotros probablemente necesitamos más agua. ¿Con qué vamos a cosechar? Siempre perdemos. Claro, hay veces la lluvia también adelanta, y con la lluvia más, eso nos ayuda bastante para la cosecha. Bueno, el conflicto que nosotros llevamos acá siempre, no es ahora, y siempre el conflicto siempre lo tenemos. ¿Por qué? Es por el motivo del riego que nosotros proveemos, de las alturas que viene, esto siempre es muy poco. Por ejemplo, este lugar, es que tiene agua mágica. Entonces, tenemos también, varias futuras también tenemos, de verdad tenemos harto agua. Entonces, en ese caso también nosotros, pero, mira, para el riego también, a veces no nos alcanza, ¿no? Pero también para... Estoy en un día con 140, con 140 personas. No, 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 no. La sobrevivencia de la especie humana está en peligro, igual como todas las especies. Estamos en la sexta instincción masiva en la historia del planeta. Como ser que nací en Estados Unidos del gran imperio, yo siento un empuje aún más para hacer más, porque yo tengo conocimiento de que el gobierno de mi país está... Es como el peligro más grande que tiene la humanidad con los armas nucleares, con el fracking, con... Bueno, con todo, las guerras que están prendidos en... Ahora son seis países, algo así, que se estamos bombardeando. Todos hemos venido aquí para aprender de qué es... Qué significa sembrar agua. Qué significa... Cómo hacemos esta cosa que se llama la crianza comunitaria del agua. Porque esto es la cosa que más necesita la humanidad en ese momento. Que los médicos mayores que necesita la humanidad son la gente que saben sembrar agua. Sembrar agua es una cosa que implica un conocimiento botánico, geológico, zoológico y espiritual a veces. Para ir a las cuencas, asegurar que fluye el agua. A veces hay manantiales que se han sacado. Un sembrador de agua se metería ahí a sembrar las plantas que había en tiempos anteriores. A introducir los animales que habían. Y así restablecer el ciclo de agua. Es una cicla de vida que implica relaciones entre seres vivos. Y un sembrador de agua es una persona que conoce ese enlace que tiene la vida. Y a veces también lleve una gran mística. Hacen ceremonias a llamar el agua para que llueve, para que brote. Y bueno, estos son seres casi en peligro de extinción. Y creemos que en ese momento de la humanidad tan precarioso, tan peligroso, tenemos que escuchar a los sembradores de agua. ¿Por ahí pasa un río? Yo no. ¿Por ahí pasa un río, panía? Ajá. ¿Y qué pasa con un río? Es que el agua, o si no se va por aquí arriba, por ahí, o si no por aquí abajo, o si no por ahí abajo. ¿Y cuando llueve se llena? Sí. Lo voy a soplar y voy a pedir un deseo para Nancy. ¿Qué Nancy se case con... Solo yo sé. La maestra de esa escuela, ¿verdad? Con los libros vivientes, sembradores de agua, ¿verdad? Que son los que guían el proyecto, anduvieron investigando sobre las plantas que llaman agua. Bueno, hicieron su recorrido, fueron, ¿verdad? A identificar las plantas, a ver cómo ellas trabajaron con el río que les queda muy cerca de la comunidad, el río Marcano. Este, y los sembradores les fueron hablando de varios árboles que llaman agua, o plantas que llaman agua. Y luego ellas hicieron algunos recursos para los aprendizajes, ¿verdad? Para fijar la información que habían dado los libros vivientes. Este es uno de esos recursos, ¿verdad? Que es un árbol que llama agua, ¿verdad? Aquí hay varias plantas. Entonces está el vetiver, este, la moringa. Ah, bueno, también se hace un aceite del vetiver. Este, también una planta llamadora de agua. Este, bueno, en el campo le damos un uso, por ejemplo, cuando uno anda por el campo trabajando, que nos lleva agua, pero hay pozos donde se puede beber agua, se hace un cono, ¿verdad? Con esas hojas ya y se toma la agüita. Bueno, le pusimos un nombre solo, le dejé, también. Este es agua, el gato está comiendo agua. ¿Y quién hace, quién hace, quién hace, lo suelo? Es fácil, solo le hacemos dar vueltas, el gato, el gato, el gato. ¿Y tú? Harto, teníamos todo, estoy llenito, todo lo hemos vendido, lo hemos matado. ¿Para comer? Sí, se come. Muy rica la carne de colegio. ¿Cómo la preparan? Vivimos en un mundo donde prácticamente el sistema nos tiene cegados y vivimos en un mundo completamente distanciado y alejado de la realidad. Lo que decía, creemos que el agua viene de las tuberías y creemos que también los alimentos vienen del supermercado. Entonces, vamos entrando en un conocimiento de la realidad de nuestra naturaleza. Vamos abriendo también un campo de relación distinto, donde los niños van tejiendo una relación mucho más cercana con la naturaleza, que no es una relación de sometimiento, como se suele hacer dentro de las actividades que se desarrollan con la tierra, con la madre tierra. Hay otros seres que están trabajando por detener el avance de un proceso que es de destrucción completa de la naturaleza. Mientras otros destruyen, y son más los que destruyen, vamos avanzando también un ejército en la perspectiva de poder sembrar y recuperar las fuentes de agua, y eso implica sembrar árboles. Tú pones a una persona de la ciudad y pones a una persona ancestral, a una persona que viva en el medio, que haga lecturaleza, y ven el bosque. Uno puede decir que ese bosque es verde, los árboles son grandes, pero no saben cuándo se da fruto, para qué sirve esa planta, cuándo está en floración, qué animales se le acercan. Entonces, todo ese conocimiento, nosotros decimos que se puede perder si la escuela no asume la responsabilidad de buscar a los que tienen ese conocimiento para convertirlo en actividad pedagógica y que garantice la continuidad de ese saber a través de los niños. Por eso decimos, quien tiene que sembrar agua es las escuelas que están en la cuenca porque tienen permanencia. Hace unos 20 años hemos empezado a forestar todas las quebradas con plantas introducidas, el pino y el eucalipto. Y ahora, después de 20 años, nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado en reforestar con las plantaciones más que todo de eucalipto. Estamos tratando de proteger los lugares donde conocemos que hay fuente de emanación de agua. Y para eso estamos plantando herbolaria nativa que es la que en la cultura mapuche se conoce como árboles que mantienen el agua. Particularmente el pueblo mapuche que somos los indígenas en mayor número ubicado en estas regiones que ya señalé estamos afligidos por el agua para el consumo humano y peor todavía para el sistema de regadío. Debido a que el Estado de Chile aplicó políticas de desarrollo especialmente en nuestras regiones con las empresas forestales madereras y que han intensificado tanto durante estos últimos 50 años prácticamente con pino y eucalipto que son dos especies de rápido crecimiento que han succionado el agua en varios metros de profundidad. Soy Manuel Painequillo Tragnolao alcalde de la comuna de Lumaco de la región de la Araucanía a 600 kilómetros al sur de la capital de Chile Santiago de la Arcanaía de la Praetoría Capacho se llama, ¿verdad? Y entonces decimos en qué clima se da. ¿En qué clima se da el capacho? Bueno, se da en piso térmico cerca de los ríos porque necesita mucha agua. Una vez que explicamos. Es un verbo. No, es una matica pequeña así. Un símbolo que es que si yo traqueo con él, nos damos la mano y nos damos la palabra. La palabra de que la vamos a continuidad porque la palabra se ha perdido. Y entonces es como decir, va la palabra. Y la palabra es como que yo voy a prender tu semilla y tú vas a prender la mía. No vendemos tanto. Comemos. Siembras antes y tiene una ventaja, hermanos, de que cuando cocinas también cuece biencito ya. ¿No ves? Esa es la ventaja. Pero cuando siembras, hay ratos, puede producir, puede dar. Siembras tardecita, pero ya no cuece bien el grano. No le ponen nombrecito. Esta mazorca como tal viene de la comunidad de Maturincito, la cumbre de donde es nuestro sembrador de agua. Las semillas las seleccionan. Luego de la cosecha, seleccionan las mejores mazorcas dentro de esas, ¿verdad? Que están bien bonitas, bien organizado el maíz, para que el humo, ¿verdad? Preserve la semilla, que es una de las técnicas que ellos utilizan para la preservación de la semilla. Bueno, yo no voy a buscar a ninguno de los que han truequeado conmigo, sino que ustedes me deben buscar a mí. ¿Verdad? Porque ese es un... ¿Qué dijo Gocho? ¿Trueques con qué? Con re... Si yo te doy hoy y tú me vas a dar mañana, ¿verdad? Pero usted me busca a mí, porque eso no es como cuando tú vendes fiados que tú buscas al que te dé para que te pague. ¿No? Eso es una voluntad del que se llevó la cosa. ¿No? Eso es una voluntad del que te pague. Bueno, lo más interesante de todo es que de las innumerables propuestas que han llegado de los diferentes países, hemos tenido una recepción maravillosa de los comités de regantes de tres grupos fuertes, que son el grupo de regantes de Punata, de Tiraque y de Coari. En otras palabras, no solamente se han apropiado del discurso, sino que han dado un salto cualitativo. Se han llegado a conclusiones muy importantes. Forestar es un tema importantísimo. Todos los pueblos coinciden en reforestar y en cuidar los bosques. Ese es un planteamiento importantísimo. Otro importante es criar cuencas. Este también es un concepto que, en primer lugar, articula pueblos y articula países en función a una cuenca. Con el agua, pues, en este caso, los seres humanos, la vida es helada. Es la energía, es la que nos da fuerza para seguir caminando. Porque si tenemos sed y tomamos agua, eso nos llena de fuerza, de energía. Es la que amamantamos. Entonces, y si está contaminada, entonces esto también no cae bien para nuestra salud. El problema de nosotros es estar muy cerca de los gringos, como puede ver, estamos cerca de Estados Unidos. Hablar de desierto para que se den una idea, es que al año llueve normalmente cinco veces. Este es el río Yaqui, que ancestralmente aprovechaba la tribu Yaqui. Lo que tiene mucha mística. Y el razonamiento del pueblo Yaqui es que nace, el Yaqui nace del agua, en la conjunción de los elementos tierra, agua. Hay de fuego, es que nace del pueblo Yaqui. Como saben, aquí una planta nuclear. Y también hay otra por ahí. There's a lot of fracking. También está mucho fracking, fractura hidráulica. Todos saben qué es esto, ¿no? Y todo el agua que se usa en esa presión, ya nunca se puede usar ya, porque sale de nuevo a la cuenca y está totalmente contaminada y va a ser para siempre. Y está super fracking. So, there's starting to be swamps, by the way, these oil wells are. Entonces, alrededor de estos tralados, hay ya como pantanos. Y el agua de esos pantanos es como viscosa, ¿ok? Y ya, ya es agua. I'm Kelly Maracle, and I'm from the western New York area in the United States. My senica name is Godinco, and that means shy woman in English. Our biggest problem are probably pipelines and fracking oil. They contaminate our water, and also there's a couple of nuclear power plants that are close to my area, and they are dumping toxic garbage into our water. What is fracking? It's where they use drills to go down beneath the water tables and break the shale table, and they use chemicals and tons of water to go ahead and burst out the oil to come through a natural gas. What do we need to do is get rid of our dependence on oil? There's so many green alternatives, like wind, solar, that we should slack way off on the oil, and then we won't need oil production. I would like to see everybody, again, lower their dependence on oil and be more conscious of what's around us and use our natural resources, like the wind and the sun. What needs the human race to be conscious about these problems? Education. 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 I am from Turkey, but I work in Germany because right now in Turkey the journalists cannot work freely. no pueden criticar, no pueden criticar nada, pueden terminar en prisión. Y esto no es el único jornalismo, también la gente se siente ahora en la Turquía, porque están pasando un proceso muy difícil, no tienen lugar para expresarse. Quiero que las personas en la Turquía se vean que no están solucionados, no están sin esperanzas. Hay muchas personas que están luchando, como ellos, y sus recursos están siendo explotados, sus derechos están violados, pero todavía están pasando. Y están llamando para una solidaridad internacional. La Turquía 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal